Bueno, bienvenidos a este webinar de la Comunidad Global de los Tres Principios. La Comunidad Global de los Tres Principios, 3PGC, es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas alrededor del mundo. Hoy recibimos a Marina Galán. Marina llegó al coaching transformacional siguiendo su propio camino de búsqueda y de estar y sin siquiera saber que quería ser coach. Después de casi 10 años de preparación, de trabajo con personas y equipos en diferentes países y de cuatro años de ser mentora para diferentes coaches en diferentes academias internacionales, está convencida de que el coaching de transformación es la herramienta ideal para ayudar a sanar el mundo en la única manera en que es posible hacerlo, sanándonos a nosotros mismos y compartiendo nuestra experiencia de manera que puede impactar e inspirar a otros. Y hoy nos va a hablar de... Pensamiento de inseguridad. Lo que he aprendido sobre el pensamiento de inseguridad. Ok, la razón por la que elegí este tema para explorarlo con ustedes es porque últimamente he estado reflexionando mucho acerca del pensamiento de inseguridad. Todo empezó hace unos meses, lo recuerdo bien, era una noche oscura. Empecé a tener problemas para dormir y me despertaba mucho en la noche. Me empecé a tener problemas para dormir y me empecé a dar cuenta del contenido de mi pensamiento en la noche. Y no tardé mucho tiempo en la noche. Y no tardé mucho tiempo en notar que todos los pensamientos que estaba teniendo tenían que ver con momentos de culpa o de vergüenza en mi vida. Y después de observar un rato todo ese contenido, no, porque un rato me refiero a varias noches seguidas, empecé como a quitar mi atención del contenido de los pensamientos y empecé a fijarme más en el proceso del pensamiento. Lo cual, pues, me ayudó, me ayudó un poquito a separarme del contenido y a angustiarme menos. Pero, pero como siguió sucediendo a lo largo de semanas y semanas y semanas, me empecé a dar cuenta de lo, de lo recurrentes que eran este tipo de pensamientos. Y me, y me empecé a dar cuenta de que la manera en la que pensamos acerca de nosotros mismos es completamente habitual. Es nada más un hábito. Y pensar mal acerca de nosotros mismos es un hábito. Que, que, que no tiene ningún fundamento, que no tiene ninguna razón de ser, que no tiene ninguna validez. Pero ahí estamos, dándole vueltas al asunto, dándole vuelo a la hilacha, como dicen en México. Creo que los pensamientos de inseguridad son exactamente lo mismo. Son maneras habituales en las que pensamos. Son maneras habituales en las que pensamos acerca de nosotros mismos. Ni siquiera nos damos el tiempo de cuestionarlos. De ponerlos en tela de juicio. Y entonces empecé a cuestionarlos yo, los míos, empecé a ponerlos en tela de juicio. Empecé, empecé a preguntarme, ¿será verdad? ¿Será verdad que, que así soy yo? ¿Que eso soy yo? Y entonces lo que sucedió con mi mente fue que empezó a traer evidencia para sí y evidencia para no. Y yo podía clavarme en la evidencia para sí o en la evidencia para no. Y dependiendo de a cuál le pusiera atención y cuál validara, pues así me iba esa noche de insomnio. Y entonces me di cuenta de que, pues, no iba por el lado de la evidencia tampoco. Y hace, hace unos días estaba escuchando a una maestra espiritual hablar. Y ella hablaba de la sobriedad, de la capacidad de sobriedad. Y se refería a una sobriedad mental, obviamente, no a una sobriedad fisiológica. Entonces explicaba que, que la sobriedad mental es un poquito como cuando quieres tener una sobriedad física y estás en el bar con tus amigos, o estás en la fiesta, o estás en la comida y todo el mundo saca el vino y saca la cerveza. Y tú lo único que haces es que no los tocas. Nada más no te acercas, no los tocas. Y entonces, de alguna manera, lo que esta mujer estaba invitando era, no toques esos pensamientos. O sea, sí, se van a presentar, estás en la fiesta, la mesa está servida. No los toques. Ni siquiera hace falta tomarse el tiempo de cuestionarlos, ver si son verdad o no, quitarle la atención al contenido, fijarse en el proceso. Ni siquiera. Nada más es, no los toques. Ahora, los pensamientos de inseguridad, pues es la, es el pan nuestro de cada día, ¿no? O ¿quién aquí no tiene pensamientos de inseguridad? La verdad. Digo, no veo todas las pantallas, pero, pero no creo que nadie esté levantando la mano. Tú sí, Azul, no tienes pensamientos de inseguridad, ¿no me digas? No, yo sí tengo, yo sí tengo. Ah, bueno. Es absolutamente natural. Absolutamente natural. Y van desde, desde la duda de, ay, sí, no puedo, ¿no? Hasta, hasta lo peor que puedas imaginarte, ¿no? O sea, un autoconvencimiento real de, no puedo, no lo merezco. No me atrevo, no tengo los medios, no tengo los recursos, no. Ahora, fíjense muy bien. La, la particularidad que comparten todos estos pensamientos. ¿Cómo explico esto? La particularidad que comparten todos estos pensamientos es que nos, nos quitan de dónde estamos, nos quitan de una posibilidad. En otras palabras, es, nos, nos detienen en seco en lo que sería el proceso natural de desear y crear y construir y hacer. Y lo estamos deteniendo con una sarta de suposiciones, por no decir mentiras, acerca del ser. Entonces, estamos, estamos metiendo al ser en el campo del hacer y no se vale. ¿Se dan cuenta? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí. Cuando estamos en el campo del hacer, estamos jugando, estamos en un experimento, estamos atreviéndonos, estamos experimentando, estamos, pues, rodando los dados, echando las canicas, metiéndonos al ruedo. Pero, si llevamos con nosotros dudas acerca del ser, pues, ya ni siquiera se nos antoja jugar. Que es, pues, a lo que venimos. Es aquello que nos mantiene en la vida, presentes, vivos, encendidos. Y entonces, pareciera que ese echarnos hacia atrás es disminuirnos en el espacio del ser. Pero, en realidad, en realidad no es disminuirnos, o sea, es, hemos hablado en otras ocasiones de esto, pero lo único que es, es la creación de carencia. Entonces, en realidad le estamos añadiendo carencia. La creación de carencia se la estamos añadiendo al ser. La creación de carencia se la estamos añadiendo a la creación de carencia. Una cosa bien extraña alrededor de esto es que todo el juego, completito, todo el juego de la inseguridad está basado en la falsa premisa de que tenemos la capacidad de predecir el futuro. Y la cuestión es que no podemos predecir el futuro. ¿Se dan cuenta? O sea, somos malísimos. Ahí sí no hay, no hay de otra. No podemos predecir el futuro, pero todo el juego de la inseguridad, que es el origen de todos nuestros problemas, está basado en que creemos que sí podemos. Y entonces nos asustamos a nosotros mismos con un escenario que ni siquiera sabemos si es posible, pero asumimos que es posible. Nos asustamos, nos asustamos lo suficiente como para detenernos. Eso es a lo que quiero llegar. Nos asustamos lo suficiente como para detenernos a nosotros mismos y decir no. ¿Por qué te ríes, Jenny? Es que justo le estaba comentando a mi esposo en la mañana de mi inseguridad del curso que viene al rato, ¿no? ¿Por lo de... tu inseguridad del curso que viene al rato? Sí, porque es en inglés. Ah. Ah. Sí. Ok. Y entonces te estabas asustando lo suficiente como para detenerte. Así es. Pero no. Pero no. Pero me puedes contar tantito cuál fue tu experiencia de darte cuenta de que estabas haciendo eso. Bueno, o sea, la experiencia de darme cuenta que estaba haciendo eso fue que empecé a sentir como mucho agobio, ¿no? O sea, empecé así de que no, y no, y no voy a entender y me voy a bloquear y luego qué tal si tengo que participar y bueno, fue todo así un rollo y después fue así como que a ver, ya, o sea, es a ver qué pasa, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar. Entonces, pues ya. Pues se calmó. Fíjate, Jenny, qué interesante. Para no tener que sufrir en un futuro posible, me hago sufrir ahorita y tomo la decisión basada en el sufrimiento que estoy creando ahorita para evitarme el de después. ¿no está cañón? ¿Está cañón crear sufrimiento para evitar sufrimiento? O sea, ¿cómo, cómo hace lógica esa ecuación? Porque dijiste, estaba sintiendo angustia y pues sí, eso es lo que pasa cuando, cuando estamos tocando pensamientos de inseguridad. Creamos angustia para nosotros mismos. Ahora, lo interesante es que la angustia lo que te está diciendo es, saca la mano de ahí, no toques ese pensamiento. eso es lo que te está diciendo la angustia. Y sin embargo, escogemos tomarla como una precisa predicción del futuro terrible que nos espera y nos colgamos de ese pensamiento, lo hacemos real y detenemos nuestra posibilidad de actuar. Llevo días preguntándome ¿cómo sería mi vida si no hubiera yo tocado todos los pensamientos de inseguridad que he tocado? Y me he metido a la bolsa. Y digo, puedo pensar en toda mi vida, pero no manchen, o sea, he empezado a hacer el experimento en el día. ¿Qué tal que hoy no le hago caso y no toco los pensamientos de inseguridad? ¿Qué podría suceder? ¿Saben qué está sucediendo? Magia pura está sucediendo. Magia pura está sucediendo porque no nada más no me detengo y entonces el flujo es completamente distinto, sino que la emocionalidad de mi vida es completamente distinta porque al no detenerme y estar en flujo hay un flujo de emociones que parece ir más rápido, pero en realidad es infinitamente más lento porque me mantiene en el presente. Y pues no se me acaba la hora, no se me acaba el día. a mí me conmueve un poquito que digas mi inseguridad acerca del curso del ratito. Imagínate la mía, Jenny. Es rampante y tengo razones para justificarla y me las puedo creer. Tengo muchas razones para justificarla. Pero tengo libre albedrío de quedarme con esas razones o no tocarlas y decir ok, gracias mente por presentarme todas estas razones. Qué linda que me quieres proteger pero hoy no. Hoy no. Hablaba hace unos días con un amigo de un experimento que hizo un cuate y no me sé el nombre porque es un nombre creo que chino o coreano o algo así entonces me disculparán. Pero este cuate se dio cuenta que tenía mucho miedo del rechazo. La posibilidad del rechazo le provocaba mucha angustia y eso era lo que mayormente lo detenía. Y entonces lo que hizo fue decidir de manera deliberada exponerse a ser rechazado lo suficiente como para entender qué onda con el rechazo y por qué le tengo miedo y si es válido tenerle miedo o no en fin. Entonces se puso el reto de durante 100 días buscar activamente que lo rechazaran en algo. Y entonces claro para elevar las posibilidades de rechazo tienes que elevar tu juego tienes que elevar tu apuesta porque de repente cuando lo que estás buscando es el rechazo te das cuenta de que aquí si hay posibilidades aquí también hay posibilidades entonces tienes que deliberadamente buscar las situaciones en las que las posibilidades de rechazo sean las más altas posibles y entonces hacía cosas como iba caminando por la calle y veía un Ferrari y entonces tocaba en la puerta y le decía oye está padrísimo tu coche nunca he manejado un Ferrari me dejas darle una vuelta este tipo de cosas ¿no? o tengo que viajar a Francia ¿qué tal que busco a alguien que tenga un avión privado y le digo que si me lleva este tipo de situaciones nada más para poder enfrentarse al rechazo y lo que descubrió fue maravilloso no nada más porque en muchísimas de esas no recibió rechazo sino porque lo que aprendió acerca del rechazo es que la importancia que nosotros le damos al rechazo es a lo que le tenemos miedo no al rechazo en sí el rechazo en sí es completamente neutral es una experiencia neutral pero le damos la validación del hacer al ser le damos la validación de lo que el otro decida es una métrica precisa exacta y válida para medir mi capacidad mi valor se dan cuenta y no es cierto así de fácil no es cierto es inventado en preparación para el curso que va a empezar al rato me puse a pensar a tratar de recordar qué aprendí yo acerca del amor cuando era chiquita y qué aprendí yo acerca de mí misma cuando era chiquita y me creí qué me reflejaron que era de manera inocente y me lo tomé en serio en qué momento empieza nuestra inseguridad está el experimento este muy famoso y muy manoseado últimamente de los niños chiquitos que les preguntan y aquí quién sabe dibujar y quién sabe cantar y quién sabe bailar y agarran el mismo grupo de niños y lo van siguiendo año tras año y les siguen haciendo las mismas preguntas año tras año y aquí quién sabe dibujar cada vez son menos los que levantan la mano y quién sabe bailar y cada vez son menos los que levantan la mano y quién se atreve a bailar y cada vez son menos los que levantan la mano en qué momento nos creímos que no podíamos que no debíamos que no era lo suficiente y de ahí saltar a darse cuenta de que la creencia para que pueda operar de manera activa en nuestra vida tiene que ser pensamiento y ser validada en el presente porque una creencia lo único que es así de fácil una creencia es un pensamiento que ya validamos tantas veces que ya no lo estamos cuestionando bien reforzadito pero no deja de ser un pensamiento que se presenta ahorita y lo válido ¿qué tal que sí sé cantar? es más ¿qué tal que no se trata de saber ¿qué tal que se trata de hacer y disfrutar y jugar y lanzarse y ver qué pasa? ver qué pasa uno de mis grandes maestros tenía que presentarse en la conferencia mundial de programación neurolingüística y desdecirse de todo lo que había dicho toda su vida acerca del funcionamiento de la mente del ser humano y entonces pues estaba muy nervioso tenía mucho pensamiento de inseguridad acerca de lo que podía suceder cuando se subiera al escenario y hablar a su verdad y entonces fue a hablar con otro de nuestros mentores y le confesó me muero de miedo de subirme al escenario y tener que decir eso y el otro le dijo qué divertido no te mueres de ganas de subirte al escenario y ver lo que se siente hablar con miedo porque te vas a decir suena como una experiencia maravillosa y con inmensas posibilidades de revelación entonces pues sí la experiencia de inseguridad es real y es humana y es natural y es constante pero eso no quiere decir que tengamos que detenernos quién dijo que teníamos que estar seguros para poder hacer las cosas en qué momento de su vida se lo creyeron de cuántas oportunidades se han perdido por ello y tengo que resumir y contestar mi propia pregunta qué he aprendido de los pensamientos de inseguridad nada no me han enseñado nada nada no me han llevado a ningún lugar no tienen ninguna validez puedo hacerles caso si quiero pero no tengo que ahí ahí en esta grietita que se abre ahí está nuestro poder ahí está nuestro poder de decisión nuestro libre albedrío hacia dónde escogemos ir a quién llevamos de copiloto aquí adentro aquí adentro la cuestión fíjense ahorita que hice esto me acordé de una vez hace muchos años porque mi segundo hijo tenía seis años así que calcúlenle hace seis o siete me acuerdo que tenía que entrar a su cuarto a buscar su álbum de estampas del mundial o algo así entonces subió corriendo y el cuarto estaba oscuro y de repente bajó corriendo las escaleras y me dijo mamá acabo de descubrir algo muy importante iba a entrar al cuarto y entonces me moría de miedo porque estaba oscuro y no 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 y entonces me traté de concentrarme para ver de dónde estaba viniendo el miedo y me di cuenta de que estaba viniendo de aquí y entonces me bajé acá y aquí ya no tenía miedo y aquí pude entrar al cuarto y sacarme algo se dan cuenta ¿verdad? Mavis Karen que es de mis mentoras favoritas bueno ¿qué? o sea si estás sintiendo ¿y qué te va a hacer el sentimiento? no te puede hacer nada cada vez que te asustes a ti mismo con un pensamiento date cuenta del milagro que es estoy sintiendo un pensamiento estoy sintiendo un pensamiento ¡qué locura! y siéntelo porque la única salida es a través de o sea en otras palabras no puedes des sentir lo que ya sentiste ya lo estás sintiendo termina de sentirlo sal del otro lado y ve cuáles son tus posibilidades y si te das permiso de sentirlo les aseguro que salen del otro lado y descubren otras posibilidades es que aprendí de los que he aprendido de los pensamientos de seguridad nada nada más allá de que pues parecen muy grandes y muy bravos y muy poderosos pero en realidad no lo son son nada más pequeñitas dudas a las que les damos una gran importancia y no tenemos y quiero escucharlos a ustedes así que ya me voy a callar no hay mucho más que decir son bastante aburridos los pensamientos de inseguridad reiterativos habituales orden pero por favor a ver tengo una duda solo una duda al principio dijiste que cuando estamos en pensamientos de inseguridad estamos metiendo el ser en el hacer y eso me hizo un poquito de es el ser o estoy validando mi yo al que yo me creí porque entiendo el ser para mí es antes que el yo ¿no? ah ya no claro pero a ver o sea estás metiendo tus dudas acerca del ser y con esas dudas acerca del ser estás tomando las decisiones en el terreno del hacer ¿me explico? entonces el ser o sea el ser con ese mayúscula al que tú te estás refiriendo pues ese ¿cuál miedo? ¿cuál inseguridad? ¿cuál nada? ¿no? claro mis pensamientos mis pensamientos acerca del ser los estoy dejando jugar en el hacer ¿sí hace sentido? ¿verdad? sí sí hay que me me produjo la duda con eso sí sí cuando está el ser presente no tengo miedo no tengo inseguridad pero cuando está el ser presente tampoco están presentes tus pensamientos acerca del ser claro claro ¿ves? entonces o traes al ser o estás siendo en el presente o estás trayendo tus pensamientos del ser acerca del acerca del ser al presente no tienen lugar porque estás trayendo pensamientos del ser al hacer ¿no? claro gracias bueno ¿sabes que a mí también me hizo ruido eso exactamente lo mismo y al final lo volviste lo repetiste y decías le damos la validación del hacer al ser pero yo lo interpreté no sé si era así de que estamos validando nuestra esencia en base a lo que hacemos o sea estás juzgando a tu esencia y estás permitiendo que ese juicio juegue un papel en tus decisiones en el hacer y estamos dependiendo de lo que yo hago para juzgar lo que soy a veces sí a veces antepones a veces tratas algo y no pudiste y entonces viene el juicio pero a veces viene el juicio antes no no voy a poder para que ni siquiera lo intento ¿ves? ok gracias el juego el juego del hacer el juego del hacer es increíble y a eso vinimos y en esto estamos pero si vamos a meter nuestros juicios sobre nuestra esencia el juego del hacer pues nos vamos a detener eso sucede ¿si queda claro Moni? quiero que quede súper 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 claro sí sí es sí o sea ahorita lo que ves como que no puedes combinar eso o sea una cosa es lo que haces y otra cosa es tu ser y eso nunca va a estar nunca va a poder validar uno con el otro claro o sea de poder si puedes ¿no? pero pues los resultados van a ser que te vas a detener a ti misma te vas a asustar lo suficiente como para no hacer las cosas sí sí gracias ahora fíjate esto que dices ¿no? ¿es el resultado lo que nos nos valida el juicio? pues no sé tú en algún momento ¿en qué momento dejaste de pensar que podías cantar? hace mucho o sea ¿quién sabe si fue por un resultado o si fue un juicio a priori? a lo mejor cantaste y alguien hizo una cara fea y te la creíste pero a lo mejor cantaste y quién sabe qué pasó pasó la mosca volando y decidiste que no a lo mejor pensaste en cantar y dudaste de si podías cantar y entonces decidiste mejor no lo hago pero es un juicio de valor sí y ahora yo lo que veo es que el juicio siempre va a venir de mí nunca viene de los demás y es completamente el juicio es completamente impersonal o sea completamente aleatorio pero lo tomo como real es bien importante lo que acabas de decir Mónica porque podría podría parecer que el juicio de los demás tiene una injerencia sobre mí pero pero en realidad mi juicio sobre el juicio de los demás es lo que puede tener una injerencia sobre mí el valor que yo le doy al juicio de los demás puede tener una injerencia sobre mí y entonces ya no es el juicio de los demás es mi juicio lo único que puede tener una injerencia sobre mí ahora fíjate el juicio es la actividad que nos saca del amor porque podemos llegar a pensar que el juicio positivo es el amor no, el juicio positivo es el apego a falta de juicio me encuentro en amor como decía Santa Teresa de Calcuta si me pongo a juzgar a la gente no me queda tiempo para amarlos de esto se trata la inseguridad de juzgarnos a nosotros mismos ese es el juego de inseguridad es el único juego que hay si estás en juicio hacia ti no estás en amor hacia ti y cuando te permites estar en amor hacia ti entonces todas las posibilidades se abren en juicio hacia ti pues hay unas posibilidades pero en amor hacia ti en ausencia de juicio pues todas las posibilidades todas y entonces sí ¿a qué quieres jugar? pero ves como es un hábito entonces como estoy habituada a pensar mal de mí y a enjuiciarme no, y espérate o sea, la cereza del pastel ahora vas a empezar a enjuiciarte por enjuiciarte no, te vas a dar la cuenta de que te estás enjuiciando y vas a decir muy mal yo me estoy enjuiciando ¿ves? y entonces pareciera que la ausencia de juicio es un hacer y no, justamente no la ausencia de juicio es la ausencia de pronunciarse es permitir es sacar las manos y permitir que es amar gracias 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 a ti Laura Mesa cada vez me impactan más como las diosidencias como de lo que le corresponde a uno ver en un día porque ahorita antes de entrar estaba en una sesión de coaching y efectivamente estábamos notando como lo que es el efecto acumulativo de la inseguridad que hace que se vuelva expansivo y cada vez más real y nos lo creamos y viene el juicio del juicio por estar teniendo los juicios y se vuelve cada vez más pesado y más incómodo en nosotros mismos y aún así nos cuesta darnos cuenta entonces la ventaja de esto que hacemos en el día a día de observarnos y observarnos y observarnos permite como ir calando y ir dejando pasar y no acumular porque ese efecto acumulativo de inseguridad una cosita tras otra cosita más el comentario del otro más tomármelo personal más pensar que si tiene que ver conmigo más enjuiciarme porque estoy teniendo el juicio cada vez se vuelve más pesado me hace creer que es más real y más me escondo y más evito exponerme a dar ese paso hacia adelante de la zona conocida y cada vez me va cerrando y me va cerrando más las posibilidades entonces como que quería como que no estemos como muy atentos a cada cosita sin permitir que ese efecto acumulativo siga generando esa carga y ese peso y ese moral que vamos llevando y vamos llevando y no nos vamos dando cuenta como la ranita que le van subiendo la temperatura poquitos a poquitos hasta que quedó cocinada porque nos va pareciendo conocido cargarlo y conocido cargarlo y conocido cargarlo pero como cada vez le sumamos una cosita tan pequeñita no tiene ningún sentido pero ahorita en un ejercicio que estábamos haciendo en esa sesión o sea cada una de las cosas que traía era tan mínima que decían no es que esa no tiene importancia y la otra que traía no es que esa tampoco y entonces son una cantidad de cositas sin importancia que empezamos a sumar dentro de todo eso y pues si yo empiezo a llenar una maleta pues voy a llevar esto porque no pesa nada y esto porque no pesa nada y esto porque no pesa nada pues termina siendo exceso de equipaje pero además ¿tú ves que lado? o sea además no nada más termina siendo exceso de equipaje sino que es un equipaje invisible total estás tan habituado a él que ya no lo sientes ya no te acuerdas de lo que es caminar sin él nada y casi que te hace falta porque como estás acostumbrado a cargarlo en el momento en que no lo estás haciendo pues lo tratas de hacer visible te sientes tan extraña en ti aunque sea mejor que tiendes a volverlo a agarrar porque es lo que ya conoces entonces como como observarnos en esas cositas chiquiticas que a veces decimos esto no vale la pena si vale la pena o sea si vale la pena irnos deshaciendo irnos observando irlo quitando del camino viendo realmente lo que lo que pide el momento sin necesidad de cargar ni lo bueno ni lo malo o sea en absoluta libertad y en absoluto juego y disfrute por la vida observándonos y observándonos y observándonos no nos permitamos acumular y revisémonos que estamos acumulando porque seguramente si cada uno de nosotros por más años que llevemos observándonos volvemos y nos revisamos hay una cantidad de cositas que tenemos por chulear yo a mí me ha sonado en estos días como minimalismo en todo sentido o sea no solamente desde el tener sino desde todas esas cosas que que me generan como un apego una carga o sea vamos soltando vamos soltando que en la ligereza yo creo que encontramos mucho disfrute y seguramente si nos revisamos encontramos y nos volvemos a revisar y volvemos y encontramos muchas gracias ¿te acuerdas que Sil decía que fíjate que interesante los pensamientos juicios y creencias son como manchas en el cristal a través del cual estamos viendo la vida y hasta que no hayamos podido limpiar ese cristal no vamos a poder ver la vida en todo su esplendor Ocean Wong un poeta dice que el aspecto más fascinante del ojo es su soledad porque tiene que permanecer vacío imagínate que lo que vemos se quedara en nuestros ojos y como como íbamos a ver lo demás entonces es como es literal como si trajéramos ya todas las vistas que hemos visto en los ojos metidas y no pudiéramos ver más que a través de ellas lo poquitito que se llega a ver qué cansancio qué cosa no Laura y entonces creemos que es estas creencias y estos juicios y estas identidades nos mantienen a salvo pues sí a salvo qué flojera buena suerte con eso a salvo dentro de una cárcel de pensamiento que no te permite estar no te permite ser regresamos al ser Mónica Verónica no te permite ser lo que eres ya de entrada por default no te permite ser y mira cuántos diagnósticos no vienen detrás de esa acumulación de cositas chiquitas obsesivo compulsivo depresión doble personalidad y si al final miramos de todos tenemos todos pero pero cuando si yo decido no soltarlo pues termino diagnosticada con todos pero hay unas cosas que nos es más fácil soltar y otras a las que le generamos más apego y claro pues con razón todos los diagnósticos antes antes del entendimiento cuando yo iba a tener un amigo nuevo o un cliente nuevo o algo nos preguntaban oigan quién es cuéntame cuéntenme denme información quiero saber lo que estaba diciendo era quiero formarme una idea de quién es para poder verlo a través de esa idea y reafirmar lo que todo el mundo dice y entonces estamos en un acuerdo social acerca de quién es Juliano de Taro si le van a pasar a un niño al psicólogo o al maestro o al autor viene todo el diagnóstico ya para que lo vean desde ahí es un acto de violencia terrible hacia el otro es un acto de violencia terrible hacia nosotros mismos creernos que somos lo que fuimos lo que fuimos en algún momento en un instante la mínima inseguridad que tuvimos hace 42 años porque alguien me dijo baja la voz nos damos cuenta es un mal mal hábito nada más el primer paso para deshacerse de cualquier hábito es pues entrar en conciencia reconocerlo y entonces ya es como jaja te caché pensamiento de inseguridad aquí estás otra vez jajaja no te voy a hacer caso hay una cosa hay una cosa que decíamos ahorita en la sesión y es cuando yo sumo toda esa cantidad de pensamienticos chiquiticos de inseguridad y yo estoy inmersa en ellos pues verlos me queda muy difícil y entonces cuando me vuelvo el observador de ellos de inmediato abro la posibilidad para pensamientos frescos pero mientras esté ahí metida no es posible ni verlo entonces la invitación a detenerse y notar nada más detenerse no toques ese pensamiento azul hola gracias yo lo que quería compartir que el tema de seguridad me toca de cerca como a todos me parece es que antes de este entendimiento yo lo que pensaba es que lo que pensaba es la verdad no es la información entonces cuando yo tenía pensamientos de inseguridad era información sobre si yo era apta o no apta para hacer lo que fuera como si fuera un cuadernito entonces me invitan a no sé viajar no sé qué y me fijaba en el cuadernito ah no no mira me siento insegura la decisión es no y cuando pude ver que la inseguridad es un hábito como a mí lo de hábito me gusta verlo como un visitante habitual como si esto fuera un gran hotel y un visitante habitual a ver qué viene hola qué tal si bien seguridad cuando entendí que este visitante no es el que me trae la información sino que es un visitante sin más entonces me dicen te invitamos al viaje pues ya no voy a fijarme en el cuadernito si me siento segura para hacerlo o si no me siento segura para hacerlo esto no es el medidor de si lo hago o no lo hago el medidor de si lo hago o no lo hago es si lo quiero hacer o si no lo quiero hacer si siento entusiasmo o no porque si yo uso la inseguridad como medidor no hago nada y eso como dice Laura va encrechendo hasta que ya me termina inmovilizando absolutamente y lo que me di cuenta es que en la medida que entiendo que es eso un visitante habitual cuando aparece acá estás como decías muy marina también y al ir haciendo eso ahora cuando aparece ya no es como un dragón gigante que me devore que me dice no sos capaz de nada ahora es como tiki tiki aparece bueno está bien listo no ignoro que aparecen esos pensamientos aparecen los noto y los dejo ir por eso cuando vos decías lo de el ser en el hacer yo lo interpretaba como antes para hacer yo me fijaba si quien yo era era capaz o no si se sentía seguro o no y ahora ya mi sensación de quien soy yo no está relacionada con lo que hago eso está separado porque sé que quien soy yo no tiene nada que ver con lo que pienso lo que pienso es como películas y no 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 me traen información real que yo tenga que decir ah bueno entonces sí me encanta tu analogía del cuadernito me encanta tu analogía del cuadernito porque es como ir a pedirle permiso claro me salió la oportunidad tal voy a pedirle permiso a mi cuadernito voy a pedirle permiso a mis creencias acerca de mí misma y mi hábito acerca de mí misma a ver si cree que puedo que debo y además otra cosa que yo hacía era que no sé alguien me proponía algo o a mí se me ocurrió una idea y el primer día wow voy a hacer y al otro día ya no sé si será si seré capaz si se va a dar qué van a pensar los demás me empiezo a convencer a mí misma de que no sería una buena idea entonces pierde el entusiasmo cuando pierde el entusiasmo cuando lo perdía antes decía es una señal del universo de que no es por ahí entonces ya no lo hacía y yo ya la libre de cargo y culpa no era por mi inseguridad era porque si se fue un entusiasmo y ahora lo que estoy aprendiendo va lo que estoy experimentando al poder ver la inseguridad de otra manera es que no significa que el hecho de que yo no me preste atención a los pensamientos de inseguridad que hago todo lo que me propongo y lo hago bárbaro no hago todo lo que quiero hacer sí a veces sale bien a veces sale mal pero siempre aprendo algo y la verdad que la mejor maestra para eso es mi hija que tiene cuatro años porque ella no o sea como todo niño ella tiene ganas de experimentar las cosas no es que va a dibujar y va a decir ay no sé si me va a salir un árbol este para me siento segura el universo quiere que dibuja no ella me dibuja el árbol le salió como le salió no tiene ese filtro que los grandes aprendimos a tener y que por eso este podemos desaprenderlo eso que tampoco se trata de aparte no estoy diciendo con esto de que ahora paso por la vida y no siento ninguna inseguridad no me agarran las tormentas y inseguridad a veces que viene miro el visitante con muchos disparos pero como noto como ahora ya sé que eso no soy yo de verdad entonces es más fácil atravesarlo recibirlo darle su habitación preguntarle cuánto tiempo se va a quedar el visitante y bueno y ya está tampoco lo voy a invitar a cenar ni le voy a dar una fiesta especial ahí está hasta ahí bueno ya se marchará cuando se tenga que ir pero la medida que hago eso cada vez se presenta menos y se va más rápido y ya no creo que es verdad porque también lo que decía Laura a veces cuando la inseguridad aparece puede pasar por una pequeñez me acuerdo cuando Ámbar nació cuando era bebé que de repente alguien me bueno madre primerizando y alguien me decía ay pero no está muy abrigada o no está muy poco abrigada no tendrías que ponerlo en saquitillas ay por Dios si tal vez si tal vez si no claro esto es una mala madre ya no sé ya no sé y se armaba un torbellino de algo que fue así ahora tal vez alguien me hace un comentario y puede que se despierta algo así y digo ah bueno ya sé de qué se trata ya pasa pero lo otro puede llegar un torbellino que dos horas después de ese torbellino estoy ahí y me preguntás si es todo verdad y aparte es esa sensación cuando hay inseguridad de que los razones que me dan inseguridad son verdad estoy viendo la realidad y no cuanto más sensación tengo de que esto es lo real es cuando me cuenta que no es ahora ojo ojo con lo que está diciendo Azul porque lo que es el hábito no es el tener pensamientos de inseguridad es el validarlos o sea el tener pensamientos de inseguridad es natural el hábito es validarlos es más ya muchos están preaprobados no pase directo no 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 pase directo a la universidad así preaprobados y y esto que dices de los niños Azul o sea quiero hacerlo o no quiero hacerlo se me hace importantísimo porque es bien 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 fácil contarnos la historia y hacernos creer a nosotros mismos que realmente no queremos porque estamos sintiendo inseguridad ahora ahí ojo la única manera de descubrir cómo se siente mi inseguridad versus cómo se siente no quiero nada más lo podemos descubrir nosotros permitiéndonos sentir eso una y otra y otra y otra y otra vez porque mi inseguridad se siente diferente a la de ustedes y mi no quiero se siente diferente a la de ustedes pero tenemos que empezar a descubrir cómo se siente mi inseguridad versus cómo se siente mi no quiero piénsenlo 30 segundos se sienten diferente para mí ha sido no saben de verdad lo divertido que ha sido la última semana con muchos pensamientos de inseguridad acerca del curso que empieza hoy y compartirlos con mis hijos ¿no? en los días que estoy así en la lona tirada y me dicen ah mucha inseguridad hoy yo sí mucha inseguridad hoy pero pasará pasará ¿no? entonces se los cuento se los cuento y les digo ¿quieren oír lo que está diciendo mi cabeza hoy? no espérense y les cuento el show de hoy pero yo sé que hoy en la tarde el show va a ser distinto y el poder presentárselos a ellos como algo natural a lo que no se le tiene que hacer caso los hace ver a ellos esa posibilidad en ellos también gracias azul Gersa no sé si este es tu nombre pero así dice en tu pantalla perdón ¿qué tal? soy Luis ¿eres Luis? ok mucho gusto Luis no me había dado cuenta de que traía el outlook de un ensumio en la oficina conectado perfecto sin problema pero pues sonaba raro tu nombre la verdad sí 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 claro Luis mucho gusto mucho gusto oye siguiendo con el tema de las inseguridades quería hacer un comentario ves que comentaste de que la inseguridad no te dejó nada o no te deja nada yo creo que en las inseguridades si hay un buen aprendizaje cuando las ves del lado correcto ¿no? obviamente es algo negativo la inseguridad es algo negativo que no nos permite crecer que te va metiendo en un rincón donde pues de inseguridad mente y mientras más la alimentes más inseguro te vas a volver lo que tienes que hacer es sobreponerte a esa inseguridad para ir venciendo esos retos para ir agarrando seguridad ir creciendo creciendo internamente y creciendo en ti mismo ¿no? y creyendo en ti y en tus capacidades porque yo creo que la inseguridad es una parte natural no solo del ser humano de los seres vivos o sea cualquier animal es inseguro ¿por qué? pues porque es parte del temor de la duda que tenemos de nuestras capacidades nuestras propias capacidades ¿no? es un temor un miedo a lo desconocido y a nuestras capacidades entonces el sobreponernos a eso nos va enseñando que nosotros podemos ser capaces de lograr más cosas y en la vida que vamos logrando obviamente vamos incrementando esos retos y nos va dando más seguridad más oportunidad de crecer internamente entonces lo que te deja de información una inseguridad pues puede ser el que se te escapa una oportunidad porque por temor a tomar una decisión o hacer alguna cosa dejaste escapar alguna oportunidad muy buena ¿no? que ya después te quedas pensando el what if ¿qué pasaría si lo hubiera hecho? y sí pues ya no hay vuelta atrás ya tomaste una decisión tu inseguridad te apartó de lo que pudo haber sido una muy buena oportunidad que quizás dejaste escapar nunca vas a saber si sí fue bueno ¿no? entonces este yo creo que es en ese enfoque de lo que puedes perder si dejas que te domine la inseguridad es donde puede haber algo de aprendizaje y te puede dejar algo para que en un futuro pues digas no ya no voy a o sea voy a tener que sobreponerme y aprender a ser más seguro de mí mismo y enfrentarlo o sea no hay más que para vencerle la inseguridad es más que ponerte a prueba a ti mismo y hacerlo una y otra y darte la oportunidad además de cometer errores y de esos errores levantarte y volver a repetirlos con el aprendizaje de a ver ¿dónde me equivoqué? voy a tratar de corregir esos errores para que eventualmente pues lo haré bien ¿no? si es que no te sale bien pero si dices que chin ya me equivoqué lo hice mal y ya me vuelvo inseguro a raíz de eso pues tampoco hubo ningún crecimiento ¿no? porque entonces ya ya tú dudoso de tu capacidad y yo creo que perdón tomando el último punto que comentabas yo creo que hay una diferencia entre y la sientes justamente ahí en el miedo entre la inseguridad y el no quiero el no quiero es algo que no me gusta hacerlo y no lo hago porque no me gusta y es algo que ¿no? y la inseguridad hay un sentimiento de temor que tienes ahí es ese sentimiento que tienes esa inseguridad no lo hago porque no porque no quieras sino porque me da miedo me da miedo el fracaso me da miedo lastimarme me da miedo lo que sea tengo un temor a algo ¿no? entonces digo es lo que quería comentar creo que sí hay aprendizaje dentro de esas inseguridades Luis me encanta tu aportación me encanta tu aportación por muchas razones y las voy a desentrañar ahorita tengo un muy buen amigo al que quiero mucho que dice efectivamente el hubiera no existe pero ¿cómo enseña? ¿no? ¿y cómo puede algo que no existe enseñarnos tanto? si el hubiera no existe pero ¿cómo enseña? es el mejor maestro que hay ahora cuando yo digo los pensamientos de inseguridad no me enseñaron nada no estoy diciendo la experiencia de la inseguridad no me enseñó nada o sea sí la experiencia de la inseguridad si no no estuviéramos teniendo esta conversación ¿me explico? abrió la puerta para toda esta exploración pero el contenido de los pensamientos de inseguridad o sea el ay es que ¿qué tal? ¿qué? y es que ¿qué? el no puedo el contenido o sea el texto la historia que me estaban contando pues justamente porque me privó de cosas no me enseñó o sea me enseñó a asustarme a mí misma me enseñó a detenerme a mí misma pero no me permitió aprender de la vida no me permitió experimentar todas estas cosas ¿no? entiendo muy bien lo que estás diciendo claro que aprendemos de toda experiencia incluso de la experiencia de inseguridad incluso del habernos detenido toda nuestra vida aprendemos nada más depende desde donde lo quieras ver entonces pues sí el contenido de mis pensamientos de inseguridad el contenido no me enseñó nada sobre mí sobre la vida porque siempre me detuvo pero la experiencia de la inseguridad vaya que me ha enseñado vaya que me ha enseñado quién sabe dónde estaríamos todos ¿no? si 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 hubiéramos aprendido a relacionarnos con la inseguridad como lo que es que ojo es una cosa lindísima o sea es nuestra capacidad de aprendizaje fíjate bien lo que voy a decir nuestra capacidad de aprendizaje tratando de mantenernos seguros o sea qué linda qué linda que me quieres mantener segura inseguridad pero pero la neta es que yo decido si lo hago o no no te tengo que pedir permiso o sea la inseguridad lo que nos está avisando es ojo aquí puede haber peligro ahora hay una diferencia abismal entre aquí puede haber peligro te va a salir un dientes de sable a perseguirte y ojo aquí hay peligro vas a sentir rechazo ojo aquí hay peligro a lo mejor se ríen de ti exacto ¿estamos? sí son 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 diferentes temores son inseguridades son algo que como humanos traemos dentro y que todos vamos a sentir inseguridades a lo largo del día sentimos seguro una que otra inseguridad vivimos con ella o sea yo no sé si tú sientas uno o dos yo siento como quinientas ochenta pero pero bueno el chiste es cortar el hábito de hacerles caso ¿no? o sea detenerse detenerse del hábito de ir a pedirle permiso a la inseguridad ¿crees que es una buena idea? pues claro que no va a creer que es una buena idea vas a sentir cosas y no sabemos si queremos sentir cosas claro ¿carta? a lo único que le tenemos miedo a los seres humanos es a sentir que no se les olvide eso a sentir ciertas cosas y sí hay que hay que estar dispuesto a tener la experiencia de todo y aprender de todas esas experiencias meterse con manos sin pies hasta el fondo y a ver qué sacamos cuando estamos dispuestos a exprimir y aprender de cualquier experiencia no hay desperdicio tengas la que tengas te sirve todas qué rico ¿no? no hay desperdicio muchísimas gracias por tu aportación Luis me encantó gracias pero no es que me acordé una cosa cuando hablaban del tema de cantar yo tengo no sé si es un juicio sé ciertamente que no tengo entonación nada cero y canto muy mal pero me fascina cantar me encanta cantar y es tanto lo que me gusta que no me importa es tanto lo que por ejemplo un ejemplo de mi matrimonio yo le canté a mi marido y tenía familiares que me decían ¿cómo puedes hacernos pasar este bochorno? pero fui feliz me fascina cantar y karaoke que voy canto pésimo pero es porque me gusta yo soy una persona de muchas inseguridades he sido muy insegura en muchas cosas pero cuando algo me gusta demasiado lo mismo que bailar me gusta bailar no bailo tan mal pero donde está la usidad de bailar ahí estoy he bailado en supermercado donde me saque alguien a bailar en la calle voy a bailar me importa un rap porque es tanto lo que me gusta y la sensación después tan maravillosa de haberlo hecho que no tiene precio ahora en otras áreas de la vida y a otro tema te nos cortas un poquito de repente a partir de que entró esa llamada te nos cortas pero creo que ya regresaste bueno no vale la pena lanzarse porque lo que se siente después pero voy a voy a aprovechar que te cortó otra vez la llamada para ver una cosa muy importante acerca de lo que estás diciendo porque lo que estás apuntando es al gozo el gozo ¿te acuerdas lo que dijo Azul? entusiasmo eso es esa es la métrica lo hago o no lo hago me entusiasma o no me entusiasma lo gozo o no lo gozo esa es la métrica esta es la métrica natural no es la métrica inventada desde el juicio es una buena idea no es una buena idea ¿qué resultados me puede traer? nada ¿cómo van a verme los demás? ¿cómo voy a verme yo de acuerdo a cómo me ven los demás? etcétera 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 ¿dónde nos guiaría no importaría ni siquiera importaría dónde te guiaría porque tendrías gozo 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 en tu vida el resultado final es lo de menos ya tuviste una vida llena de gozo ¿ves? y esa posibilidad híjole pues no sé ustedes pero a mí me inspira completamente tener una vida guiada desde el gozo wow lo gozo poder llegar a tu lecho de muerte y decir lo gozo todo gracias mi queridísima Rubi venga gozando gozando Marina con todo lo que se escucha acá y uno pues hasta se puede permitir reírse de sus inseguridades cuando cuando los escuchaba en la charla con Manuel que estuvo muy muy chévere también muy interesante ahí surgió una inseguridad ¿será que levanto la mano? ¿será que no? y lo más curioso es que la levantaban después de esta persona y finalmente nunca la levanté y me río ahorita porque en ese momento fue ahí súper incómodo y eso quedó muchísimo tiempo es también muy liberado reírse de esas inseguridades y la vida nos pone otra oportunidad y ahorita iba a pasar lo mismo y dije no, pues levántala y dice ya levántala y si se acaba el tiempo pues no sé pero no te quedas con esa con esa inseguridad entonces es como ese gozo también en reírse de no tanto de uno sino de lo que hace o lo que no hace adicional a eso cuando cuando estaba escuchándote y después cada una de las participaciones me vino una imagen una escena que muy seguramente todos la hemos visto o leído que es el que esté libre de pecado tira la primera piedra y empecé esa escena así y la vi toda o sea la piedra que es el peso de los juicios que llegamos todos con esos juicios tan pesados pero sale Jesús a a enfrentar pero no enfrentar así sino ponerse enfrente no los tocó que era algo que tú decías no los tocó pero si les dijo algo sin juicio y María Magdalena que simboliza como esa esencia esa que nada la toca esa pureza esa delicadeza se hizo detrás y se desvaneció todo se fueron pero y se caen las piedras porque recuerdo que caen las piedras las soltamos soltamos ese peso de juicios Jesús le dice ve y no peques más pero no yo decía ah pues claro ahí la condicionó pero ahorita entiendo que el mayor pecado que podemos cometer es juzgarnos y él él le dijo pues no te juzgues que ya haz lo que quieras y yo estaba semi desnuda porque la tomaron una escena terrible pero y digo wow a veces nosotros hacemos toda esa escena nosotros mismos pero también podemos tener esa esa opción de no juzgarnos más y soltar esa piedra y recordar esa esencia independientemente de nuestro historial de vida que tengamos entonces entonces se siente muy ese gozo que que cuando se siente le permite a uno hablar con el corazón gracias y me encanta me encanta lo que estás compartiendo porque nos lleva más sondo nos lleva más un nuevo nivel de profundidad dentro de esta conversación iba por aquí muchas veces creemos que es que si me doy permiso de vivir de decidir nada más desde el gozo mi vida va a ser un desastre desde los deseos no no estamos hablando de los deseos no estamos hablando de las obsesiones no estamos hablando de pues que nada importe y no voy a ver las consecuencias a largo plazo y a la goma mi lóbulo frontal no estamos hablando de permitirnos estar en un espacio falto de juicio lleno de amor sabiendo que desde ahí lo que se nos ocurre las decisiones que tomamos no nada más nos están tomando en cuenta nosotros están tomando en cuenta a todos y a todo no es permitirse operar desde una sabiduría profunda entonces esto que dices ve y no peques más te acuerdas de San Agustín ama y haz lo que quieras no dijo haz lo que quieras no dijo ama y haz lo que quieras ama quiere decir colócate en este espacio permítete estar en tu ser y desde ahí haz lo que quieras porque el equilibrio que se puede encontrar en una decisión en ese espacio es un equilibrio que es distinto al equilibrio del juicio a la a la balanza del juicio vete y no peques más ¿sabes cuál es el significado original de la palabra pecado Rubí si te vas así al arameo y así el 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 significado original de la palabra pecado tenía que ver con no dar en el blanco errar el blanco o sea es una manera de decir no entendiste de qué se trataba pensaste que se trataba de esto pero en realidad se trataba de esto te confundiste te fuiste por el juicio no te permitiste vivir desde esta vida informada desde la sabiduría más allá de ti me encanta la profundidad de la que nos acabas de llevar Rubí gracias de verdad hola Julia hola Marina ¿cómo estás? bien bueno aquí este aprendiendo y y escuchando todo lo que lo que dicen que es muy muy interesante ¿no? más bien aquí hay hay una parte que dijiste que el juicio positivo es el apego la verdad es que no como que no le encuentro no es que no le encuentre sentido sino que no lo entiendo bien ¿no? a qué porque yo entiendo como que si hay apego más bien es como una falta de juicio ¿no? como una falta de notar cosas dime dime por qué el apego sería una falta de juicio porque de repente no me estoy dando cuenta de que al apegarme o al hacer sentir el apego este no es algo sano está bien interesante lo que está sintiendo Julio pero vámonos pasito a pasito ¿va? en el momento en el que yo realizo un juicio de si algo está bien o está mal o lo estoy rechazando o me estoy apegando a una forma así es como debería de ser así no es como debería de ser si yo juzgo algo como así debería de ser estoy rechazando o sea estoy rechazando todas las otras maneras en las que podría ser me estoy apegando a que sea de una manera ah ya ok yo lo entendí del apego ¿no? o sea de lo otro sí es que por eso las palabras se nos nos juegan malas pasadas Julián ¿no? por eso es bien importante aclarar que estás tú entendiendo como apego y que estás tú entendiendo como juicio porque a lo mejor estamos entendiendo cosas diferentes ahora hay apegos que son que son negativos y hay apegos que son positivos pues ahí ya es el juicio sobre el juicio sobre el juicio pero por ejemplo o sea yo estoy apegada a mis hijos y quiero estar apegada a mis hijos no quiero una vida en la que no esté apegada a ellos me gusta el tener preferencias pero las trato como preferencias no las trato como necesidades entonces la experiencia del apego es perfectamente humana natural pero hay que tratarla como apego o sea más como una cercanía hay que hay que reconocer ah ok yo estoy apegado a que las cosas sean de esta manera ok eso no quiere decir no deberías de estar apegado ves porque entonces ya es el rechazo del apego o sea la experiencia del apego es natural es humana y hay que relacionarse con nuestros apegos como apegos sí lo entiendo lo tengo más claro porque yo me estaba yendo por otro camino exacto qué bueno que lo aclaramos Julia pero ya te hace sentido cuando lo digo así sí sí claro sí vamos ok ahora hay apegos chiquitos hay apegos grandes pues eso también son juicios de valor lo que quieras pero cada vez que hacemos un juicio o rechazamos o fijamos nuestra preferencia que es apegarse ok gracias Marina va y que no se te olvide o sea si la máxima del budismo es el origen del sufrimiento es el deseo el origen del sufrimiento es el apego ¿cuántas tradiciones nos invitan a acabar con el deseo y el apego para evitar el sufrimiento ¿te das cuenta? cuando yo estoy juzgando inmediatamente estoy eligiendo algo por sobre lo demás estoy haciendo las dos cosas estoy apegándome y rechazando y a donde vamos con ese es el origen del sufrimiento es porque si tú te colocas a ti mismo en estado de juicio si tú te colocas a ti mismo en estado de juicio destacas a ti mismo de la posibilidad de estar en estado de amor ya va y entonces empieza a tornarse diferente la interpretación de las escrituras cuando dicen no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal porque eso te sacará del jardín del edén en otras palabras si te pones a enjuiciar no vas a poder vivir en amor no es ay vas a comerte la manzana yo te voy a expulsar del paraíso no es tienes la capacidad de juzgar y tienes su lugar en el mundo y en tu vida y es muy importante pero hay que saber usarla para lo que es y no para sacarte del amor excelente gracias enorme gracias Julia y terminamos con la señora Marcela López ay tan bonito todo eso de verdad porque es que era lo que decía Laura ahorita que no sé que ha impresionado de cómo como que la vida le va mostrando a uno o sea por dónde ir y en estos días bueno yo he tenido una situación un poco pesada en estas semanas pero lo chistoso es que desde ahí cuando estás hablando de las inseguridades entonces yo era como a ver o sea como para para dar el paso me me un montón de películas no tan tan pero algo en mi corazón dentro muy dentro lo que decía ahorita Vero con con el canto que es que a ella le gusta tanto y en el caso mío es que mi alma me está diciendo ya o sea ya salí salí no importa no importa lo que pase y entonces resulta que ayer yo tenía que hacer algo que ya no le podía dar más las más largas y entonces yo empezaba como me traía y yo pero y si pasa esto y si me dicen aquello pero y qué o sea yo para qué me pongo a pensar no pienso mejor o sea en el sentido no estoy hablando de que quito mi pensamiento sino que simplemente digo para qué me voy a inventar o sea no invento lo digo y lo que salga es lo que tiene que salir y ya pero desde una tranquilidad o sea yo estaba impresionada de mí mismo de desde dónde venía eso era como desde esa curiosidad como madre a ver qué va a pasar o sea lo que pase aquí ya pasó pero es como y lo que decía Laura me hace mucho sentido porque es como desde yo observarme no observar al otro porque es que el otro está teniendo su experiencia pero soy yo la que estoy teniendo una experiencia sobre lo que está pasando y eso es increíble o sea estar todo el tiempo aquí adentro aquí adentro uff y cuando y cuando siempre el alma cuando llama ahí no hay inseguridad no hay es una certeza absoluta de lo que va a pasar eso era lo que quería compartir gracias es simple Marce es que es inventado ajá o sea como dice Jack Pransky cuando te das cuenta de que lo inventaste pues no te puedes tomar a ti mismo tan en serio y esa certeza de decir mi alma me está reclamando esto y me puedo inventar la vida para no hacerlo la vida Marce puedes pasarte una vida entera con el alma reclamándote y tú inventando porque no como dicen en el mundo de los tres principios qué tristeza qué tragedia tener una vida maravillosa y no darse cuenta estar teniendo una vida maravillosa y no darse cuenta estás teniendo una experiencia maravillosa a tu cuenta el hecho de que tu alma te esté reclamando dar un paso en una dirección carajo qué belleza puedes inventar la inseguridad y no hacerle caso y el universo te lo va a permitir porque eres libre confía tanto en ti la vida que te permite escoger sufrir imagínate qué cañón puedes escoger lo que sea ama y haz lo que quieras pero también eres libre de no amar y hacer lo que quieras entonces vas a tener una vida de inseguridad 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 en vez de cantemos en el karaoke bailemos en el supermercado corramos bajo la lluvia y gozo gracias 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 por regresarnos a esta simplicidad para sacar de verdad qué simple es qué silpantemente simple pues muchas gracias a todos por estar aquí relanciones con sus inseguridades como inseguridades no pasa nada está bien qué gozo haber estado aquí hoy con ustedes de verdad que sí de verdad que sí nos vemos en este espacio de 3PGC en 15 días muchas gracias a todos por estar aquí chao